Y te amo por mi amor, que era para mi que no haga tu sueño Que un día te fueras solamente para la hora de comer Pero es el amor que un día yo perdí Y me llenando el mundo, es por eso que te va A ver que no te voy a ir y sin gracias a ti A ver si es la muerte Y te amo por mi corazón, es feliz en el tiempo que te va